Radio Moderna presenta Alentando tu salud con el doctor Alberto Medina Alentando tu salud Un bloque radial al servicio de la salud psicológica de la comunidad Es una presentación del grupo Gamiro Ya queda con ustedes el doctor Alberto Medina Muy buenas tardes amigas, amigas Bienvenidos a su programa de todas las semanas Alentando tu salud Programa producido por la empresa Aliento Familiar Quien tiene a bien de conducir y dirigir el programa Es el psicólogo Alberto Medina Y en la co-conducción, mi compañero, mi hermano Y de alguna manera también protagonista De todo lo que venimos haciendo en Alentando tu salud Es Renato Medina ¿Cómo está Renato? Buenas tardes Buenas tardes doctor, buenas tardes amigos Que nos escuchan a través de los 930 de Radio Moderna La Radio Papá Sí Primero doctor, quiero felicitarlo, saludarlo por el día del psicólogo ¿Qué tal lo pasó ese día? 30 Bien, chévere Le hemos vacilado Ahí en el colegio una reunión, un almuerzo de camaradería Con fraternidad Y de los muchos saludos que hemos recibido a través del Facebook De las redes Y yo les agradezco de verdad Infinitamente Estamos todavía algunos celebrando Otros colegas siguen celebrando Y bien Renato, gracias por el saludo Pero de verdad Estamos comprometidos Más aún Con este colectivo Que tú sabes Estamos dándole duro Gracias Y hay que hablar un poquito de eso Porque también el tema de hoy día Tenemos que ver lo que es el Día Internacional del Bullying ¿No Renato? El Día Internacional del Bullying Efectivamente Desde el 2013 Se estableció el 2 de mayo Como el Día Internacional del Bullying Para concientizar A todas las personas Familias, profesores Alumnos mismos Que están directamente involucrados en este tema Que lamentablemente Ocasiona Todavía está Aproximadamente 200 muertos a nivel mundial Que no es poca cosa No es poca cosa Hace poco Ayer, hoy día Creo que veía una noticia Que se ha incrementado No sé en qué provincia El tema del bullying Y llama la atención Pero vamos a seguir hablando Sobre este tema Porque hay mucho que hablar Entendiendo que la salud psicológica La salud integral Forma parte de nuestra vida de a día Y ojo amigos Es una gran responsabilidad Que usted asuma este compromiso Primero individual Personal Y evidentemente el colectivo ¿Sí? En lo que es masivamente Que alguien asuma Un compromiso De verdad Su salud psicológica En una política Todavía de salud Que la psicología O la salud psicológica No está bien considerada Esto todavía Pese que hay documentos Hay elaboraciones de la ley Y todo lo demás Todavía no entra a tallar De una manera masiva En todos los centros de salud En todas las redes de atención Hablo de la salud pública Si la salud pública No está pues direccionada No está articulada Imagínense ustedes La salud privada ¿No es cierto? Bueno De alguna manera Esto Renato amigos Nos conlleva A tomar ciertas actitudes Ciertas posiciones Por eso que en el colectivo Peruano Está así indignado Que hoy día Vamos a darle también Bastante espacio Entendiendo que yo No concibo Como le dije La semana pasada Que estemos tan pasivos Tan inertes Tan solamente En el murmullo Silencioso Escondido ¿No es cierto? De costado Y no de verdad Nos pronunciamos Como tiene que ser Ya hemos salido A las calles Por otros temas Quiero salir a la calle Indignado con usted Que me acompañe Para protestar Contra el gobierno Las autoridades Lo que constituye Realmente el caos vehicular El caos del transporte Lo que es la inseguridad La corrupción Te le place Señora Señores Ver su informativo Dominical O en las noticias De todos los días Que todo es corrupción Y seguimos descubriendo Disculpenme el término Cochinadas Disculpenme por favor La expresión Pero es increíble ¿No es cierto? Tanto que se hablaba De Fujimori Tanto que se ha hablado De la corrupción La mayor corrupción En la historia Parece ser La de Fujimori ¿Sí? Que no ha sido Ningún santo pues Pero que nos deja Como legado Está también Que los Toledo Los Humala Los García Bueno Esto en verdad Es nauseabundo amigos Pero tenemos que darnos Un espacio Un tiempo Para protestar Contra esto De protestar Contra la pasividad De las autoridades Que no pueden tomar Ninguna acción Todo es lobby Renato Todo es lobby Aquí el que no tiene plata Se muere Y el que tiene plata Busca sacar El mayor provecho Ese es un poco El matiz La política Que se da A nivel económico Y nosotros Mirando Nos meten la mano Al bolsillo Y no decimos Nada Nos meten la mano Nos tapan la boca ¿No? Nos cierran los ojos Y nosotros Muy poco Podemos hacer ¿Por qué? ¿Por qué? A ver No amigos Así que Vamos a seguir Escuchando su comunicación ¿No es cierto? Sobre el colectivo 332-7779 Desde el día Jueves o viernes De esta semana Ya está En el Facebook De aliento familiar La inscripción O su Su inscripción Su nombre Para poder sumarse Al colectivo ¿Correcto? De lo que va a ser Esto de peruano Estás indignado Y fomentar justamente Lo que estamos propugnando Aquí Un espacio Yo me siento bien Con la propuesta Entendiendo que Como yo Hay muchísima gente Mujeres Jóvenes ¿Sí? Que se indignan Ante una situación Y podemos hacer algo Así que la invitación Está hecha Marque usted El 332-7779 El 332-6583 Para seguir tomando notas En las personas Que nos pueden acompañar Tentativamente Digo tentativamente Porque la fecha La podemos mover Yo decía El 7 de junio Día de la bandera Pero si no es esa fecha No normal Vamos a otra fecha Ustedes propongan Nos reunimos después Que se yo La idea Solamente la ventilamos Públicamente A través de la radio Pero somos nosotros Ustedes Los que tenemos Que tomar la última decisión ¿Correcto? Así que lo invito Al 332-7779 Para que este colectivo Vaya creciendo Y proponer cosas Que en verdad Nos den alivio Con decisiones Pertinentes Oportunas Que las autoridades Deben de tomar Sobre todo En el transporte Inmediatamente No se toma Ninguna medida Amigos Ninguna medida Usted conoce alguna Me desmiente Por favor Si usted conoce alguna Que pueda tomar Como digamos Este acción Inmediata ¿Correcto? Todo sigue igual Todo sigue igual Todo sigue igual Pues acá Siguen pasando La semana Y los meses Cuando sabemos Por ahí Leí un artículo De un ex congresista O congresista Creo O ex congresista No estoy seguro Del nombre Que los intereses Creados Por el tema De los grifos Los grifos Y las corrupciones De los grifos Lamentablemente Claro ¿A quién le conviene? Al grifo le conviene Pues que haya caos ¿Por qué no? Se consume más gasolina Más combustible Y llena su tanque Y llena su tanque Entonces ¿A quién le conviene? Hay intereses creados Pero por supuesto Amigos Y nosotros Bien, gracias No señores Indígnese Yo me indigno Como la vez pasada Estuvimos al profesor ¿Recuerda? ¿Cómo se indignaba? Excelente Así que yo le invito A llamar al 332-77-109 O al 332-6583 ¿Qué más estamos celebrando Mi estimado Renato? Bueno Saliendo un poquito Del tema Quisiera compartir Con todos nuestros oyentes Con usted doctor Con usted señor Hernán Un poco de efemérides ¿Qué pasó un día Como hoy? Un 2 de mayo En 1519 Falleció Leonardo da Vinci Para muchos El más grande genio El hombre más inteligente De la historia En 1866 ¿Qué pasó doctor? El combate El combate Del 2 de mayo Que consolida Por fin nuestra dependencia Del yugo español Claro que sí Mucho más cerca 1964 ¿Quién nace? Una periodista Una arequipeña Fundadora del Canal Willax De televisión Ella es la periodista Cecilia Valenzuela Un saludo para ella Y un abrazo Por su cumpleaños También En el año 1975 Nació David Beckham ¿El jugador? Ex futbolista Británico En 1980 Juan Pablo II Llega a Zaire Por primera vez Como parte De su gira africana Y en el Perdón En el 2011 Muere Osama Bin Laden Es una fecha Que muchos celebran ¿No? Sí Durante una incursión De comandos En la vivienda Donde él Se ocultaba Y ya lo dicho Hoy es O se celebra El Día Internacional Del Bullying Desde el 2013 Que se está celebrando Esa fecha ¿No? Ahora el bullying Significa Acoso Intimidación Literalmente ¿No? Se asocia directamente También a los A los estudiantes ¿No? Hoy día El bullying Hay varios niveles No solamente No solamente Con alumnos En el plano escolar Sino también En el barrio En los centros laborales También se ven Este tipo de casos Por extensión En las situaciones Que el acoso Se da Se le llama También bullying Pero el bullying Tiene una sola Característica Donde existe Una sola persona Que es la afectada Donde existe Más de uno ¿Sí? Que son los victimarios En este caso Sería pues El agresor Y el grupo De espectadores Que celebran Alimentan ¿No? Avivan la violencia Escolar En términos de acoso O de bullying Y ese es un Conglomerado De situaciones Que el fenómeno Le dan Este 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 matiz Hay otros Términos ¿No? El acoso sexual En el trabajo Que responde A sus propias Características Y no necesariamente Bullying Que es considerado Un tipo de bullying Justamente ¿No? Claro Pero el bullying En sí En sí mismo Tiene que haber Un grupo Que alimente Eso El otro Puede ser Muy encubierto En cambio En el bullying Escolar El normal El tradicional El que conocemos Es evidente Se conoce Quienes son Los espectadores La gente Que celebra Los chicos En el acoso Sexual Varía un poco El tema Original del bullying Se orienta Justamente Al espacio Escolar Pero Es día internacional Del bullying Hoy día 2 de mayo Ha habido un evento Aquí en En el campo De Marte Con artistas Con todo ello La verdad Me invitaron Yo no he podido Estar temprano Y la fundación Calma Un saludo a Daniel Arkayama Arkaya Perdón Quien ha tenido O tiene bien Liderar esta fundación Ha estado liderando Esto con el Colegio Psicólogos Con otras instituciones Con medios De comunicación Y me comenta Que ha habido Bastante Persona La gente Que ha apoyado Y bien Día internacional Del bullying Entendiendo De que el bullying Es una tarea Pendiente Dentro de la Violencia Estructural Dentro de la Violencia social Por extensión El colegio En la vida Escolar Está hoy día Muy Pero muy Caracterizada Por estos Embates Más groseros Hoy en día En mi época Hubo bullying En tu época También Renato Hubo bullying Pero hoy día Parece ser La insensibilidad Está cobrando Un espacio mayor Y los espectadores Los que alimentan El bullying Son un poquito Más crueles Tanto que hoy día Sabemos que existe Ya una violencia Directa Y este es un tema A tratar Quien le habla Yo he establecido Algunos parámetros Para poder esto Con los colegios Las instituciones educativas Capacitar En la pedagogía De la ternura Como yo le llamé Y como Tenemos una escuela En ese sentido En la pedagogía De la ternura Y se ha capacitado Un grupo de profesionales Y de docentes Y bueno Este es un tema Para más Pero lo menciono ¿Por qué? Porque hoy día Justamente es el día Internacional del bullying Donde tenemos que Bien a considerar De que todos Formamos parte De la solución Si usted señora Señora Vive Sabe Tiene en su casa Un hijo Un familiar Que esté en este episodio En este espacio Que atenta a su dignidad Atenta a sus derechos Atenta a su integridad Por favor Tiene que comunicarse Existe la ley Donde el profesor El docente El director Son los inmediatamente responsables Si algo pasa Más allá De estas afrentas De estas ofensas Con los chicos Entonces está la ley Que protege ellos Hasta Indecop Interviene en la ley Entonces amigos Esto no es cosa de juego El bullying existe El bullying hay que pararlo El bullying hay que abordarlo Y hay que contener No solamente A la víctima Sino lo que corresponde Al victimario Porque no olvidemos Que estamos En la etapa De la niñez Y la propia adolescencia Donde equivocadamente Podemos estar Calificando ¿No es cierto? A una persona Con conductas antisociales Disociales Antisociales Y pueda llevar Un problema mayor Hasta delincuencial ¿No es cierto? Hay que tener mucho cuidado Entonces Celebremos O celebramos Hoy día La línea internacional Del bullying Entendiendo que La prevención El aviso La comunicación pertinente Debe estar Primando en todo momento ¿Sí? Así que Atentos 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 Y comuníquense Y si usted ignora Y quiere saber algo más Aquí en Alentando Tu Salud Le podemos también Dar cierta información Y lugares Espacios Donde uno puede acudir También Uno tiene Esta información Así que No hay ningún problema Estamos Vamos a recibir La llamada Al 332 7779 Al 332 6583 Para que usted participe Usted comente Hemos hablado Sobre el colectivo Que vamos a seguir Dándole duro Al colectivo Porque entendemos Que tenemos que Pronunciarnos En una indignación Yo sé que usted La tiene señora Yo sé que usted La tiene señor Pero queremos Que se haga evidente Porque 2, 3 gatos No podemos Salir a protestar Entendiendo ¿No? De que esto A usted también Le molesta Entonces Venga para acá Llámenos Participe Opine ¿Ok? Comuníquese Y va a ver usted Que juntos Podemos hacer Una sola fuerza Como dice este eslogan Para el desastre Pero una sola fuerza ¿Sabe qué? Por la dignidad Del peruano ¿Sí? Estamos hartos Cansados Que nos falten El respeto Como nos falta Fíjate Fíjate Hoy día Renato Antes de ir a la pausa Porque ya el señor Arnata que me mira Para ver No suena la campanita Ahorita no suena la campanita Fíjate que La novedad esta De 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 la apología Del terrorismo Que han salido A marchar Movadef Movadef Increíble ¿No? Y uno Mira Y ve al ministro Y el ministro dice Vamos a denunciar Es un delito Amigos Es un delito Que se formalice No sé pues Que se pongan La ley un poco más Este severa Y es otro cantar Pero ahorita estamos Hasta una flagrancia Me parece Disculpe si estoy Pecando En aseverarlo Pero A usted no le indigna También esto No le indigna Saber De que En pleno Centro de Lima Se camine Con sus letreros Con esto El Movadef Haciendo apología En verdad Personajes Que deberían Nunca más salir De la cárcel Tenemos un estado Quizá muy débil Que hace leyes Tan ambiguas Que no saben Interpretarse Y el Movadef Se aprovechan de eso Salen a las calles A exigir la liberación De Abimael Guzmán Y qué sé yo ¿No? Introduciéndose En las universidades San Marcos Es caserito En este caso Lamentable Es lamentable Pero bueno Vamos a nosotros A seguir indignándonos Con más cosas Así que espero Su comentario Amigos Hoy día celebramos Día Internacional Del Bullying Del Bullying Perdón En la prevención Evidentemente del Bullying Día El combate El combate El combate 2 de mayo Donde el Perú Fue protagonista El 2 de mayo 1866 Hay toda una historia Donde usted sabe Que combate 2 de mayo No solamente consolida Pero vamos Después de la pausa Vamos a seguir hablando Un poquito sobre eso Bien amigos Estamos ya De retorno Aquí en el programa Esto es Alentando tu salud Programa Que previene La salud Integral Entendiendo que La salud psicológica Es la base Es el piso Para que estructuralmente Usted como persona Como padre Como familia Crezca de una manera Equilibrada De una manera Equitativa Y sobre todo Con muchos recursos Para salir Ante la dificultad Ante la adversidad ¿Si? Por eso la idea Es compartir estos momentos Para que usted Y bueno Así empezó pues Así empezó el colectivo Entendiendo De que Cómo podemos resolver Nuestros problemas Personales Tan arraigados Si en la vida cotidiana Estamos Esperando siempre Una situación Tóxica ¿No? Del ambiente Cifrado En un transporte Cifrado en noticias Que dan pena Cifrado En la inseguridad Que no podemos salir Y nos roban Nos asaltan Y esto de verdad Molesta Incomoda Hay una llamadita al aire Muy buenas tardes Esto es Alentando tu salud Buenas tardes Como está Buenas tardes Sí Como usted está invitando A los agentes Para dar sus opiniones Sí Interesantes ¿No? Pues de temas políticos ¿No? Bueno Yo lo que le chiste Primeramente Creo que Usted Tiene condición política Esa clase de personas Necesitamos Porque es necesario De salir la caída Porque estamos En todo Nuestro derecho La constitución política No se para Por lo tanto Pues mientras Este modelo Está incubando O ha incubado Digamos La porción La degeneración Absolutamente Todo Por lo tanto Pues tiene que corregirse O tiene que haber Un cambio ¿No? Entonces pues Aquel persona Que tiene una idea Positiva En vida De nuestra nación Y Digamos Este Tenemos un cambio Ah no Te denomino Como terrorista O te dicen Este Antisquema Que yo sepa En el mundo Hay Este Hidrogías Como puede ser Este Socialista Comunista Pero Todo tiene Pues este La ley Nos apara ¿No? Podemos hablar Podemos discrepar Pero alturadamente Y eso es esto ¿No? Pero lo importante Mi estimado Queremos un cambio Ese modelo Pues Ya llegó Ya pues Ya A su punto Digamos Ya colapsó ¿No? Claro Yo colapsó Mi estimado Mira ahora Por ejemplo Yo soy de Ancash Caramba Me da mucha pena Que acá Yo regreso Para la capital Este Nuestra Nuestra sierra Nuestra sierra Está concesionada Ahí está Empresas grandes Norteamericanas Canadiencias Japonesas China Y nadie dice nada Y ahora De Odebrecht Por ejemplo Odebrecht Es una empresa Brasileira Pero Creo que En comparación De las empresas grandes Están saqueando Están llevando Todos los recursos Nacionales Y para la generación De mineras Para nuestros hijos Para nuestros Mientras Que van a venir Que van a cosechar Prácticamente Nada Que están sacando Lo más Rápido posible Digamos Del año 90 Cuando se cambia Esa constitución Justamente esa constitución Aparece No No Usted Amigo ¿Cuál es su nombre? Discúlpeme Corto Bueno A la persona Que nos ha llamado Nos gustaría En todo caso Nos pueda Si puede Volver a llamar Para el nombre Para el nombre Y sobre todo Desde el jueves O el viernes Si no me equivoco Debe estar Ya en el Facebook Tome nota Facebook de Aliento Familiar Si Un link Para poder En el colectivo Peruano Estás indignado Sumarse Sumarse Porque necesitamos Fuerza Para esto Ya Es importante Que usted participe Correcto Hay otra Llamadita al aire Muy buenas tardes Esto es Alentando tu salud Buenas tardes Doctor Buenas tardes Dígame Doctor ¿Cómo hace El pueblo Para reclamar Sus derechos Que son pisoteados Hasta que Estemos Se puede Soportar Con todo Lo que estamos Viviendo Con este sistema Es el sistema El que Si no se cambia No habrá nada ¿Cómo reclama Ese pueblo Del norte Que se están muriendo Porque se están muriendo Por falta de atención médica Y si hablan De terrorismo ¿Por qué Se vuelve Terrorista El pueblo ¿Quién lo ¿Quién lo Obliga? ¿Cómo reclama? Hoy por ejemplo Hay unos médicos Cubanos Que están acá Y colaborando Sin embargo Ellos ahí Se filitan De que no No se encuentra Ningún Para camas Para los Pacientes En el norte Muchas gracias A usted señora A usted por su Indignación A usted Por su participación Y por opinar Valientemente Usted expresa En verdad Algo que Todos nosotros Nos está Lamentariamente Atormentando Buenas tardes Hay otra llamadita al aire Aló Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto Por favor? Ah sí ¿Cómo está doctor? Mi nombre es Alan Llamó de Surco Alan de Surco Lo escucho Alan Muchas gracias doctor Mire doctor Antes que nada Yo viví hace un tiempo En Estados Unidos Y fue cuando Cuando conocí Lo que es La palabra Reciclaje Aquí en el Perú Tomó mucho tiempo Pero finalmente Llegó Más tarde que nunca Veía por ejemplo Que la gente Había gente Que ganaba una miseria Y se endeudaba Se endeudaba mucho Para comprarse ropa Que no podía pagar O carro que no podía pagar Que se endeudaba Y aquí también Está pasando lo mismo Y está pasando Bueno Han pasado muchas cosas allá Que aquí también Está pasando Por ejemplo Hay gente que tiene plata Pisa la ley Porque tienen plata A sabiendas que están en falta Y aquí también Y aquí también lo hacen Acá la doctora Disculpe la expresión Los apodó Como los burros con plata Allá Le dicen Los calabazones La gente frívola Superflua Pero hay cosas Que están pasando allá Que digamos La policía El Poder Judicial Ya está preparado Para estos casos Le explico Si usted vaya Doctor O cualquier En Francia O Alemania O cualquier país De esos Si usted lo choca Viene la policía Le manda un citatorio En 15 días Al Poder Judicial Asunto arreglado Aquí los juicios Demoran mucho Aquí solamente Pero hemos crecido Lo que es solamente En comercio Pero no Pero las reformas Estructurales Judiciales Las reformas Estructurales De educación No ha mejorado Entonces yo sugiero Que eso es más importante También Y bueno Eso es más que nada Doctor Muchas gracias A usted A usted por su llamada Por su claridad En esa experiencia Que usted grafica Y seguramente Y creo que Coincidimos en el punto De que verdad amigos Estructuralmente El Poder Judicial No ha tenido Ni una reforma O por lo menos Que nosotros Como ciudadanía Como población Estemos tranquilos En que tenemos Un soporte De justicia En el poder Del Estado Y parece que No es así Si No es así Esta celeridad No está presente En los expedientes En los casos diarios Ya sabemos Que en diciembre No Renato En diciembre Son las famosas huelgas Que se da hasta febrero O sea Prácticamente sabemos Que tres meses No tenemos Autoridad En el poder judicial Porque se van a la huelga Los trabajadores Y es una Modalidad ¿No cierto? De ponerle Ponerlo al Estado Al gobierno Contra la pared Y son los que ellos Finalmente ganan No trabajan Y cobran Entonces ¿De qué hablamos amigos? Entonces Yo en la indignación A la que señalo Es justamente Porque El sustrato Lo que subyace A la corrupción Son estas cosas Esta injusticia Y está en el transporte Pero por supuesto Está en la inseguridad ¿Qué medida Ha tomado el Ministerio del Interior Para que de verdad Digamos Esta es una medida ¿No cierto? Que en verdad Ayude En el caminar diario De la gente Y salga la gente Tranquila Yo la vez pasada Tenía una cita O perdón En la consulta A una familia Y la familia No llegó Yo me quedé alarmado Porque La familia que conozco Y la venimos Ayudando Del punto de vista Terapéutico No llegó ¿Por qué? Porque lo asaltaron Asaltaron el carro ¿Y quién se traumó? Fue los niños De 7 y 8 años ¿Y quién hizo algo Por ellos? Nadie Nadie Entonces Amigos Esta es una realidad Que a todos Seguramente Le puede pasar Si tienes Un carro No te garantice Seguridad Nada Te rompen la luna Y no pasa nada ¿Cierto? Si vas a pie De igual manera Si vas como Perdón Como usuario De transporte Igual Eres peatón Usuario Conductor Piedras El camino A las autoridades No amigos Otros países Mucha gente Sabe la realidad De otros países Y queremos eso Que nuestro país Salga adelante Sumémosle esfuerzo Al gobierno Claro que podemos Sumarle esfuerzo Darle la mano Al gobierno No todos Pero ellos Haciendo también Con claridad Y las cosas Como se dice En el momento oportuno Cosa que estamos Totalmente en desacuerdo Porque no se toman Las medidas Y las decisiones Inmediatas Oportunas Para tal o cual problema O sea Hasta cuando Vamos a estar En el tema del transporte Horas de horas De horas De horas Y nadie dice nada Hablan de racionar El transporte ¿No es cierto? Hablan de otras medidas Me parece interesante Pero en verdad Amigos No se toma ni una decisión No se toma decisión Muchos hablan De que salgan Los militares A la calle No sé si sea la solución Pero no hay ninguna medida Que el ciudadano sienta Y ni hablar De la corrupción Entonces en esta indignación Yo quiero que ustedes Me acompañen Sigamos Así de a poquito Así pasó corto ¿No? Pasó corto Pero con seguridad Para que en verdad Seamos un colectivo fuerte Y que nos diga La población Digamos A la ciudadanía De que existe Un grupo Valiente Peruanos Que somos Peruanos De verdad Y que podemos Decirle al gobierno A quien esté de turno A cualquier autoridad De que están haciendo Las cosas más Por favor Por favor Tomen medidas Que corresponden Obviamente El colectivo Para mucho Tenemos que participar Tenemos que decir Nuestra voz Y evidentemente Por una salud psicológica Porque la mente Lamentablemente Renato Si Se corroe Con todas Con todas estas cosas Así que ¿Qué más tenemos? A ver Una llamada más Buenas tardes Esto es Alentando tu salud Una buena tarde Caballero Buenas tardes Su nombre Su nombre por favor ¿De dónde nos llama? Pedro De acá Independencia Pedro Adelante Pedro Lo escuchamos Bueno Le escuchamos Doctor Y nos damos Con la grata Sorpresa De que Todas nuestras Administraciones Públicas Desgraciadamente Casi están Podridas Ni qué decir De la administración Privada Pues no Ni después Este Bancos Empezamos Por Odebes Las Suspulsales Y Y Por ahí De repente Alguna intención Bancaria Que de repente De repente También por ahí Están Y Nadie dice De los créditos Leoninos Que diariamente Tresquivan Al pobre Hombre Que a veces Quiere sacar Un préstamo Y el papá Gobierno Nunca dice Nada No podemos Decir también Que nuestra Clase política Esté bien Porque Diversamente Si hacemos Cuentas Todos están Metidos En la mermelada Casi nadie O pocos Se salvan ¿No? Y escucho también Por ahí La reforma Del poder Policial Pero todos los años Escucho Plata Para la reforma Plata Para la reforma Plata Para la reforma Sale la reforma Pero yo no sé ¿Cuál es la reforma? No se ve No se ve No se ve Pero dice A una Degrinación Antes tenía 15 años Hemos Endurecido La pena Ahora 16 años Un baño Le han subido Al que mató Policía Por ahí Antes Era 8 años Ahora tiene 9 Entonces ¿Cuál es la reforma Del endurecimiento? Más es Como se dice Van a dormir Los expedientes En el Poder Judicial Que otra cosa Y ni qué decir Ya de salud Mi estimado Yo tengo 52 años Y desde que Tengo otra razón 10 años He escuchado La discusión En mi casa De mis tíos De mis tíos Ya viejos Que eran ellos Sobre estos mismos problemas Yo ya me voy a ir De ese mundo Y sigo discutiendo Yo ahora De estos mismos problemas Algún día Mi querido Mi estimado Algún día Mi querido El país Cambiará Ojalá que mis chicos Vean algún cambio Exacto Gracias mi estimado A usted por la comunicación Pedro ¿No? Sí, Pedro de independencia Pedro de independencia Estamos nosotros Recibiendo su llamada Al 332-7779 332-6583 Ya nos tocó La campanita Del aviso De que tenemos Que ir a la pausa comercial Ya regresamos amigos En un ratito Y seguimos En esta línea De atención Aquí en Alentando Tu Salud ¿Aló? ¿Sí? Bueno ¿Ya estamos en el aire Otra vez? Bien Estamos en Alentando Tu Salud Hoy 2 de mayo Del 2017 ¿No? Haciendo también referencia Ya lo dijo Renato A lo que se celebró En el año 1866 Perdón El combate 2 de mayo Donde el Perú Formó parte ¿No es cierto? En una Seguro Dicen los libros La historia La consolidación De la independencia Alejados Del yugo español Donde intentaron Con un pretexto ¿No? De Talambo Que mataron Un español Y buscó el pretexto Y es la única ocasión Que la historia señala En que nos unimos Con Chile ¿No? En esta Alianza Que se firmó Luego del fracaso Ese famoso tratado De Vivanco Pareja Donde le daba Justamente Esa posibilidad Esa posibilidad A los españoles De poder retornar Y ahí se levantó Mariano Ignacio Prado Recuerdo Me estoy acordando Un poco La historia Mariano Ignacio Prado Y creo que era Presidente PESET Del Perú Y se levantó Contra esta decisión ¿Quién murió? Yo recuerdo Como anécdota Murió José Galvez Y en el torreón Creo que bajó Justo en ese momento El torreón De San Felipe ¿Sí? Del fuerte aquí En el callado Del Real Felipe Ricardo Palma Porque se unió Los civiles y militares En esta Defensa nacional Contra los españoles Que estaban Desde Chincha Habían apostado Pues sus Fuerzas naval Bueno Eso dice la historia Usted lea la historia Mi estimado amigo Pero estamos hoy día 2 de mayo También celebrando Lo que fue La consolidación De esta Independencia En el Perú ¿No? A ver Yo quiero señalarle Dos cositas Porque siempre Hay que recordar esto A mis temados amigos La motivación Del programa Y quiero Ser bastante Enfático La motivación Del programa Alentando tu salud Es justamente Fortalecer Lo que significa La salud psicológica Con variadísimos temas Y seguramente Invitados Que vamos a seguir Trayendo al programa Pero yo no puedo Dejar de lado De repente Soy el único Psicólogo En el Perú Que está relacionando Lo que en verdad En la vida cotidiana Le sucede a cualquier persona Y que nosotros Cuando atendemos A las personas Lo hacemos De una manera integral No puede pasar Por alto Desde mi punto de vista Situaciones Que ameritan Un malestar Y que le generan Un estrés A la larga A la persona Y que ¿Por qué no? Puede aligerar Puede profundizar Algún trauma Ahora Mi motivación Es esa Establecer Una línea De apoyo Entre lo que Psicosocialmente Se puede saber Con el tema Político Con el tema Social Con el tema Ideológico Con el tema Económico No es No es mi fuerte La política Pero tengo que tocar Un poco de política Entendiendo y atendiendo La realidad De la salud mental En el Perú Estamos mal todavía Amigos Y no puede pasar Desapercibido Algo tan Tan crucial En la vida del hombre En la vida de la familia ¿Y por qué digo esto? Porque el transporte La corrupción La inseguridad Es algo de todos los días Que atormenta Del ciudadano Entonces mi motivación Es esa Pero ¿Sabe cuál es Mi otra motivación? Yo quiero ser feliz ¿Sí? ¿Usted quiere ser feliz? Bueno, decídalo Pues yo ya lo decidí Y ser feliz Implica, amigos Tener en la cabeza En la conciencia De mis derechos Lo que significa Mi participación Entonces No es Una Una Antojadiza idea Para que estas cosas Como el colectivo De Perú No estás indignado Solamente sea Una oportunidad Aventurera Y que el sistema Lo vapuleamos Y salimos a tirar piedras No, 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 no Aquí Hay una formación Aquí hay una actitud Una posición Ante situaciones Que vive el peruano Por la salud psicológica En verdad Que merecería Una mayor atención Esa es mi posición Y en ese sentido Va mi aporte Mi experiencia El conocimiento Y que si eso Clarifica Algunas cosas Que desde la política Se resisten ¿No es cierto? A tomar medidas Pertinentes Bueno Qué pena Pero mi posición Es así La posición del programa Va a ser esa Estamos recordando La motivación Si yo quiero ser feliz Si usted quiere ser feliz Indígnese señora Del momento Del momento que usted Se indigna Ya es feliz Porque su derecho Lo está poniendo Al frente ¿Verdad? Para que sean respetados No lo respetan a usted No me respetan a mí Bueno Los dos no respetarán Ya nos unimos Y si somos tres, cuatro Y somos más Mejor ¿No le parece? Esa es la idea Esa es la esencia De lo que es el mensaje Por el colectivo Peruano Estamos indignados ¿Verdad? Peruano Usted está indignado Llámenos Al 332-7779 Al 332-6583 Ese es el sustrato Esa es la esencia De lo que yo estoy señalando El por qué estamos formando Esta Esta Con este colectivo Peruano Estás indignado Así que Anímese Participe Opine Y como le digo Desde jueves o viernes Debe estar ya en el link Del Facebook De Aliento Familiar Para que usted sume Algún esfuerzo ¿Qué más Renato? No, qué bien que lo diga doctor Que aclare ese punto Porque en realidad Esto no es un tema político Por lo menos Esa no es nuestra intención Nuestra intención es Buscar la salud De la persona La persona Se enferman psicológicamente ¿Cómo es posible que Le cuento como anécdota Estuve hace un par de días En una unidad de transporte Una persona pidió bajar Como el que estaba delante No le dio permiso Lo empujó Quizá una persona Le hubiese dado el permiso Bueno, entendiendo Que tuvo un mal día Le devolvió el empujón Se agarraron a golpes Y perdieron más tiempo Y llamaron a la policía Todo un caos Eso no es normal La gente está cansada De viajar en un transporte En unidades de transporte Obsoletas Que hacen lo que les da la gana Faltándole respeto Pero también, ojo El cobrador El conductor También trabajan Bajo mucha presión Tampoco es disculparlo Pero todo el sistema De transporte Si hablamos De transporte Es caótico En todos los niveles Todos los actores Peatones Conductores Cobradores Policía Señalización Semáforo Todo Todo es un caos Otra persona también Me comentaban Que prefieren muchas veces Que sea el semáforo Que guíe El tránsito Que oriente mejor Porque la policía Cuando se pone A dirigir el tránsito Crea más caos Más estrés Más enfermo psicológico Que reacciona De la forma como le digo Entonces volviendo al tema En realidad Esto es buscar La salud psicológica De las personas A fin de buscar Reitero La salud Como consecuencia Y armonía Pues en la sociedad Correcto Exacto Entonces Exacto Y no dejan pasar Algunas unidades O se meten Contra el tráfico A vista y paciencia Y no pasa nada No pasa nada A vista y paciencia Contra el tráfico Las mototaxis Es impresionante Y no se les puede decir nada Le dicen algo Y ojo que no es Lima Es a nivel nacional Yo la vez pasada Que fui a Ayacucho Me quedé impresionado En el tráfico En Huamanga Increíble Increíble No avanzaban Los carros Por ciertas calles De Huamanga Pero bueno Es el todo del país Así que amigos Este es un tema A nivel nacional Donde debemos De llamar la atención Si los amigos De provincia Llega a nivel nacional No este Radio Moderna Señor este ¿Verdad? A nivel nacional Si nuestros amigos De provincia Nos llaman para sumarse Un colectivo De Arequipa Tacna Donde estemos Por favor Llámenos O escríbanos En el Facebook De Aliento Familiar Donde desde el jueves Oviéramos Vamos a tener Un link Exclusivamente Del colectivo Peruano Estás indignado Ya tenemos Que hacer fuerza Porque si no Este asunto Va a ser muy complicado Hay una Llamadita al aire Buenas tardes Estoy salentando Tu salud Señor buenas tardes ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Benito de Villa María Ahí escuchando el programa Todo preocupado Señor Benito Preocupado Como usted dice Pidiendo la realidad De nuestro país En verdad Yo me preocupo Me preocupo seriamente No sé a dónde Vamos a ir A parte Este tema Que estoy tocando Es cierto Por ejemplo El Corredor Azul Es un caos Completo No tienen sombrero Las personas Tienen que hacer Psicólico Con tremendo calor Pero la vez Pasado Fui a darme una vueltita Están haciendo sombrero Ahí En medio de la vedera No, no sé Señor Que estará así Ahora Con respecto A ese otro ejemplo Uno se pregunta ¿Por qué tanto está así? Yo esto Hace tiempo Yo le dije Incluso al aire Cuando sacaron A los micros Por decir Imagínate Nomás que hayan sacado Por ejemplo 200 choferes ¿No es cierto? Se han quedado sin trabajo Más 200 cobrados Serían 400 Sí malo Que por familia Tienen dos hijos O sea ¿Cuántas Esa gente Tiene que vivir Buscan la forma De sobrevivir O sea Esa es una de las cosas Como se me Que conduce A este Del caos vehicular Porque la gente Que no se va a quedar Sin comer ¿No es cierto? Así Yo lo veo de esa forma Si estoy equivocado Ustedes me corregirán ¿No? Ahora Con respecto Que estaban hablando Al secreto De la constitución Por ejemplo Los señores Nunca van a querer Que hay cambio De la constitución Porque si vamos A poner esto Ellos van a saltar Hasta el techo Pero yo me hago Una pregunta simple Yo por ejemplo Les digo personalmente O hagamos una encuesta ¿Por qué no hacemos Una encuesta O hacemos un referéndum A nivel nacional Si el pueblo peruano Quiere el cambio De la constitución O no Así de simple ¿Por qué por ejemplo Los señores Estos De los gobiernos No que la constitución Está bien Sabemos que esa constitución Es entreguida Que no nos beneficia En nada a nosotros Entonces Si la mayoría Que de acuerdo Con esa constitución Ya pues quedará Si la mayoría A prueba A un referéndum Que si queremos Entonces los señores Tendrán que asumirlo Pero yo Mira Disculpenme Que no quise Atrever un poquito Confianza Si llevamos esta propuesta No lo van a hacer Porque saben Que van a perder Y de tal forma Nos están imponiendo Se nos están imponiendo Nos someten De una forma De otra forma En cuanto a los pequeños empresarios Por ejemplo Con la delincuencia Hasta en eso El pueblo De a pie Aquel pequeño comerciante Que trata Sacar su familia Hasta en eso Estamos desprotegidos Los delincuentes También se van Contra el pueblo ¿Qué hay de esa gente Que está corbatada Que maneja dinero? No van Los delincuentes También A los pequeños comerciantes Están expersonando Hasta en eso El pueblo está desamparado Pero yo recuerdo Por ejemplo En su primer gobierno De Alan El señor Alan Ese se ha hecho Bueno Protegía a los estes A los micos Protegía En su primer gobierno Así de eso Le daba la protección Incluso Porque les genera Más trabajo Si nos damos cuenta El pequeño micro Es el que genera Más trabajo Ahora otra cosa ¿Cómo te vas a indignar? ¿Cómo crees que el señor Digamos Uno va pensando Como dice un señor Ya voy a ir al Mazalé Y no veo cambio en el país Cada vez estamos más peor En salud En educación ¿En qué no estamos mal? En todo Donde no hay medicina Donde las personas En el norte Están muriendo Ahora no salen Con este cuartel Ya se olvidaron Ya se olvidaron de Toledo Ya se olvidaron De Alan García Entonces Es claro Y creen que no nos damos cuenta De lo que están haciendo Con nosotros Nos damos cuenta Perfectamente De lo que están haciendo Pero ellos creen Que todavía seguimos En épocas pasas Porque ahora se maneja Mucha información Y entonces Pero tienen La desfachatez Incluso A veces uno Uno se pone a pensar Y dice A veces yo Tengo que sonrír Y no me trata Tanto descaro Tanta mentira Que estos señores manejan Y como dijo un oyente Yo me preocupo Las futuras generaciones ¿Qué van a hacer De nosotros? ¿Somos simplemente Un país Vendor de materia? ¿Somos consumidos? ¿Nada más? ¿Qué somos? Y yo digo El día que Como diría la web El día que ya acaban ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vivirán Las futuras generaciones? Exacto Y otra cosa Mira Y todavía se dan El lujo de Condomar la deuda A grandes empresas La vez pasada Fui por ejemplo A las grandes empresas Igual Por ejemplo A las telefónicas Llámese No sé ¿Qué empresas? Interban Unas deudas tienen Pero Se les está poniendo Pero a pequeños comercios No se quieren usar No Así es ¿Te imaginas cuánta desigualdad? Hasta injusticia Estamos mal Lo ancho para mi amigo La angustia para decir Un caso por ejemplo Voy a poner ¿Usted se acuerda? Mira ¿Cómo funciona la maquinaria El poder de la casa? Mira Por ejemplo Lo que pasó En que llamaría A esos jóvenes La están queriendo Meter Hay una persecución tremenda La han sembrado Es visto Es ha dado Es imaginada La vuelta al mundo Y al señor Que le quieren meter Y se le van a meter Fíjate Pero Pero Digamos Para los señores Que están Digamos En la ría Donde hay más En ustedes No pasa nada Con ellos Ahora esos jóvenes Cuando están En puente A ti Se quisieron mandar A preso A ti Solamente Para protestar Sus derechos Señor Benito Compartimos Compartimos Esa Situación Que usted nos plantea La indignación Que esto acarrea Y yo en verdad Le agradezco La comunicación Porque Vamos a seguir hablando Todas la tarde Sobre el punto Pero en verdad Tenemos que también Dar la oportunidad A otros oyentes Y sobre todo Avanzar con el programa Gracias señor Benito Y espero Que usted esté con nosotros En las convocatorias Que seguramente haremos Para reunirnos Y poder indignarnos De manera ya Efectiva Eficiente Y directa De lo que constituye Realmente Al peruano indignado Ya vamos a darle Una demostración A la población De lo que significa Realmente indignarnos Y no por gusto Sino por algo Que en verdad Cada vez Nos sentimos Cada vez Peor Con una salud mental Una salud psicológica Que nos deteriora Y repercute En la familia ¿Sí? Vamos a hacer una pausa La última pausa Del programa Y retornamos Con más Ya estableciendo Algunas cosas Puntuales Para que usted Se vaya El día de hoy Con algunos aportes Que aquí en Alentando tu salud Se la damos Ya regresamos Bien amigos Ya en la recta Final del programa Aquí en Alentando tu salud Hemos tocado Venimos tocando Aún el tema Del colectivo A partir del próximo Martes Vamos a estar Ya les voy Diciendo el invitado Que tenemos Vamos a hablar Sobre algunas técnicas De la modificación Del comportamiento De conductas Que debe tener La familia La persona ¿Correcto? Vamos a tener Un invitado Un colega Especialista Y que seguramente Nos va a abrir El panorama Va a ilustrar Y vamos a acompañarnos En ello ¿No? Porque es la idea No solamente es Protestar Sino también Aportar Y desde Alentando tu salud En la parte psicológica Vamos a seguir Aportando muchísimo Pero el piso El ambiente El clima La solidez De un ambiente facilitador Para que la familia Y las personas Se manejen Es mi prioridad ¿Correcto? Es lo que hoy día Nos molesta Nos irrita Me indigna Por eso le digo Tenemos que Las dos cosas En paralelo ¿Por qué no manejarla? ¿Ya? Desde nuestra indignación Decirle a las autoridades A las personas Que toman decisiones Señores No Así no Por favor Atienan Ya La población Está cansada Y también aportar Desde el punto de vista Psicológico ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Por eso que el próximo martes Vamos a retomar ¿No? Vamos a hablar solamente Unos 10 o el primer bloque Solamente tomaremos El tema del colectivo Pero el resto Vamos a hacer nuestros programas Como corresponden Ayuda para usted Para la familia Para los chicos Para los niños Para la prevención De la violencia familiar Que es el otro tópico Fuertísimo Fuertísimo ¿Y qué hay de su autoestima? Ah caramba También Y en ese aspecto Alentando tu salud Va a estar al pie del cañón Aportando 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 Pero es una manera De testimoniar ¿No? Desde el sentido común De lo que significa El vivir el día a día Por eso me gustaría Me motiva mucho Que las personas Que nos escuchan Y apuesten por nosotros En verdad Se sumen a este esfuerzo ¿Ya? Como buen peruano Indignémonos Cada vez más Porque es una manera También De ser felices Qué bonito es ¿No? Cuando uno es feliz Y decide ser feliz Poner sobre el tapete Tu derecho Y que el otro Respete tu derecho ¿Usted se siente bien así? Claro que sí señora Claro que sí señor Y ese es un camino Una guía Una demostración ¿No es cierto? De lo que nuestros hijos Quieren Esa es la idea amigos Es la intención De que me vale Mi hijo Inteligentísimo De que me vale Mi hija Exitosa Con grandes Capacidades Intelectuales Cuando está triste Cuando está Deprimido Deprimida Cuando no puede Manejar sus emociones De una manera Alturada Cuando no hay Una expectativa No hay una esperanza No hay una motivación Para seguir De que valen Todos los talentos Si sale a la calle Todo es una desgracia La mayor parte En ese sentido No puede ser amigos No puede ser Yo creo en el Perú Claro que creo en el Perú Creo en la gente Muchísimo Pero también creo En que las decisiones En este momento No están tomándose Adecuadamente Para una convivencia Diaria Donde el tema moral Y el tema ético En verdad Sean el estandarte De un país Y eso no está sucediendo En nuestro querido Perú No está sucediendo Y hay que decirlo pues Entonces Si me indigna esto Muchísimo Yo sé que a usted también Entonces súmese ese esfuerzo Entre jueves y viernes El viernes que estamos En el programa Perfiles Tenemos un invitado Una invitada Creo el día viernes Vamos a estar también Dándole un aporte Al colectivo Si chiquito nomás Porque usted sabe Que los viernes Tenemos un programa De una muestra De lo que es El ejemplo de vida Como personas Se pueden alimentar de ello Y pueden crecer Y pueden salir adelante Maravilloso Esa es la idea ¿Correcto? Siempre por la salud psicológica La salud integral De las personas Así es Y si hablamos De salud doctor Y seguimos hablando De transporte Uno de los mejores inventos Que se han hecho Es la bicicleta Sí, sí Caen La circulación de la sangre Los músculos Mueves todo Todas las piernas Bueno Es muy completo Lamentablemente No se incentiva El uso de la bicicleta Aquí en Lima Teniendo en cuenta Que Lima Es una ciudad plana Tiene las condiciones Ideales para practicar Y manejar bicicleta No llueve El calor A pesar del bochorno O de la humedad Es soportable Tenemos lugares Para ir a pasear Lamentablemente Las vías No están condicionadas Para ello Tenemos un alcalde En Lima Que ha llenado De cemento La ciudad Lamentablemente Y también Volvemos Indigna Que la ciudad No esté Acondicionada Para Que Los peatones O las personas Que quieran Dejar un vehículo Automotor En casa Y salir con su bicicleta Porque corren el riesgo No solamente De que no encuentren Vías Sino que encuentren Conductores Que les meten En carro Todo el tiempo Eso Debería cambiar Obviamente Las ciclovías Deberían estar Mejor estudiadas Mejor estructuradas Para que Todos podamos Praticar el deporte Porque se considera Un deporte Vayamos a Colombia Hay días Que no hay vehículos En las calles Solo bicicleta Y vemos que Colombia Es potencia Mundial No sudamericana En ciclismo Va a las olimpiadas Y gana medallas Olímpicas Eso como consecuencia De La conciencia De las autoridades Y darles espacio A los peatones Que puedan practicar Un sano deporte Como es la bicicleta Y el ciclismo Claro que sí Excelente aporte Renato Porque Estás hablando De una decisión Política En transporte Y de alguna manera Estamos nosotros Estamos nosotros Pendientes De los otros Avances Los países Que en ese sentido Han puesto A prueba Y con éxito No cierto Soluciones Y el ciclismo Como señala bien Renato En el tema Del transporte ¿Por qué no Será una buena Alternativa? ¿Por qué no? ¿Por qué no se Incentive? Si hay una decisión Que se puede articular Con los gobiernos Con los municipios Para que esto En verdad Se estandarice Y por qué no Y por qué no A la larga Sea masiva La práctica Ya Que no sean Deportistas Del ciclismo Pero por lo menos Que nos alivien El caos Del tránsito Y eso no está bien Si es tan sencillo Dios mío Es tan sencillo Tomar decisiones Cuando van en pro En búsqueda ¿No cierto? Del bienestar De la mayoría ¿Por qué la hacen Complicar amigos? Esa es la indignación Que a nosotros De verdad Nos atormenta Y como les digo Por un lado Nos motiva también Para que esto Cambie en el tiempo Así que amigos A todas Algo más Renato Para ir finalizando No, no Solo Repito La idea es Que la salud De las personas Bueno Ese debe ser La prioridad De las autoridades El uso de la bicicleta El espacio público Para el peatón Las áreas verdes Hay que priorizar No llenar el cemento De la ciudad Es un llamado Al alcalde también Solamente eso Para finalizar Muchas gracias De mi parte Por escucharnos Hasta la próxima semana Y doctor Bueno Eso es todo Y súmese a la indignación El jueves o el viernes Me parece Va a estar ya en el link De el Facebook Aliento familiar Para que el colectivo Peruano Estás indignado Siga creciendo Así que esté atento a ello Nosotros En Aliento familiar El día viernes Estamos con el programa Perfiles Aquí en Radio Moderna Y gracias a ustedes Por la deferencia De escucharnos Por llamar Y sobre todo Por todas las semanas Estar pendientes del programa Muy amable Gracias por la sintonía Hasta entonces Radio Moderna Presentó Alentando tu salud Con el doctor Alberto Medina Alentando tu salud Un bloque radial Al servicio De la salud psicológica De la comunidad Fue una presentación Del grupo Gamiro Regresamos El próximo miércoles El próximo miércoles El próximo miércoles El próximo miércoles